Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a aprender cómo hacer un esfoliante para la piel de coco y naranja. La naranja es un magnífico antioxidante, contiene vitamina C y calcio. El aceite de coco contiene ácido láurico y es un excelente hidratante para nuestra piel. La combinación de estos dos ingredientes con sal nos va a ayudar a esfoliar nuestra piel en profundidad, a nutrirla y a suavizarla. Yo he utilizado una naranja, sal, aceite de coco y colorantes comestibles, pero esto es totalmente opcional. Lo primero que tenemos que hacer es rallar la cáscara de nuestra naranja que tiene que estar muy limpia. Después mediremos cuánta sal necesitamos con el tarrito en el que vamos a echar nuestro esfoliante. Vamos a echar en un vaso o en un cuenco la sal, la cáscara de naranja y media cucharadita de aceite de coco. Ahora yo he añadido unas 5 gotitas de colorante amarillo y solo una gotita de colorante rojo. Mezclamos muy bien hasta que nos quede más o menos esta textura. Lo metemos dentro de nuestro tarrito y ya está listo para decorar. Yo he utilizado esta impresión en cartulina que os la voy a dejar en la cajita de información para que la descarguéis si queréis. Tenéis que sacar dos, recortarla y a una de ellas le vamos a hacer un agujerito. Luego vamos a meterla en una cuerdecita y vamos a liarla en nuestro tarrito. Hacemos una lazada y ya solo nos queda pegar la pegatina de arriba. Yo la he pegado con un poquito de celofán, pero si vais a regalarlo y queréis que esto dure, os recomiendo que forréis la cartulina con papel de pegatina. Y ya está listo, podéis regalarlo, usarlo o lo que vosotros queráis. Tened en cuenta que este esfoliante no debéis utilizarlo en la ducha ya que contiene aceite y podéis resbalaros. Espero que os haya gustado, dale like si te ha gustado y suscríbete si no lo has hecho todavía. Nos vemos en el próximo vídeo, un besito, chao.